En punto de referencia, en la carrera octava con calle 20, igualmente dos sujetos iban a, en ese momento, accionaban el arma contra la humanidad de una persona que pasaba por el sector. El cuadrante se encontraba cerca, inmediatamente acciona también las armas en legítima defensa de terceras personas. Estos delincuentes también las accionan contra la humanidad de los policías. Se inicia una persecución, más adelante se caen de la motocicleta, uno de ellos logra huir, pero el que portaba el arma de fuego es capturado, era un arma de fuego, una pistola Glove, con un proveedor con 17 cartuchos para el mismo. Entonces, es capturado y puesto a disposición de la autoridad competente.